Ven hijo, vas a entrar al partido Perfecto profe, ¿qué labor voy a hacer? Una muy sencilla pero que conlleva mucha garra Ok Encarar y regatear a los rivales No No deté, ya me acordé y no soy bueno Mejor meta al aguador, creo que lo hace mejor Aguas, aguas, aguas ¿Que yo qué? Bueno, me rifo Hoy en día la capacidad de regate en los futbolistas Marca la diferencia en los partidos El regate es la posibilidad de desbordar, fintar O pasar a los rivales a través de una jugada Teniendo el balón en posesión Con esto se creará incertidumbre en la defensa Y descoordinación defensiva por los cambios de juego y velocidad Si pensamos en una posición que debe de tener esta técnica Sin duda son los delanteros Pero actualmente creo que todos los jugadores deben saber Tanto atacar como defender Ahora si dicho todo esto Vamos con los puntos a detalle Número 1 Razona ante todo Por mucha calidad técnica o física que tengas Si cada vez que te pasan el balón Piensas 5 minutos en que jugada harás Te la van a robar todas las veces Por ello la acción debe estar pensada Antes de recibir la pelota La experiencia te dirá en cada momento que es mejor a la hora de controlarla según la situación Pero en general es mejor orientar la pelota lejos del contrario y de manera rápida Número 2 Proteger el balón Para ser un buen regateador Debemos ser astutos y saber cómo meter el cuerpo En este punto no significa que debemos de estar super maméis y tener el cuerpo de Ricardo Milos En este canal tenemos los mejores tutoriales y en la descripción está un video de cómo saber meter el cuerpo 100% efectivo y no te vuelen a la primera A lo que me refiero en este punto es que procures conducir el balón de tal manera que alejes la pelota del contrario Por ejemplo si el rival está a un costado izquierdo debes de conducir el balón con la parte externa de tu pierna derecha De esta manera el balón estará en la posición más alejada Número 3 Habilidad con ambos pies Lo más importante para ser un buen regateador es ser capaz de conducir excelente el balón Tienes que sentirte cómodo con él en ambos pies y poder manejarlo a tu antojo con todas las superficies con las que puedas conducir Una vez consigas esto podrás pasar a regatear a gusto Si eres un jugador que puede conducir el balón con ambos pies la tendrás mucho más sencillo para regatear ya que podrás ir por ambos lados fácilmente Número 4 Fintas con velocidad Un elemento importante para que la jugada sea más efectiva es meterle velocidad al movimiento Debes poder controlar el balón en velocidad y dirigirla a donde tú prefieras Es importante saber hacer cambios de dirección para encontrar los espacios libres No hace falta complicarse con las jugadas y hacer miles de machincuepas Una finta o bicicleta será más que suficiente Número 5 Confianza en tus capacidades Tener confianza e intentar cosas con el balón es necesario si quieres terminar destacando Hay que buscar ser impredecible y muchas veces jugar a no arriesgar termina siendo lo más arriesgado si queremos sobresalir Hay zonas en las que hay que jugar sencillo como cerca de tu área y en otras hay que intentar cosas diferentes y jugártela como de la media cancha para adelante Confía en ti e intenta cosas que los demás no hacen Número 6 Imagina que ganarás el 1 contra 1 Reflexiona la situación del 1 contra 1 y visualízate ganándola Eso se nota en los jugadores con confianza Se ve cuando el delantero tiene las de ganar y el defensa las de perder Entonces imagina la mejor manera de romper a tu rival y elige la acción favorita para regatear Con que domines 3 o 4 regates que te permitan salir en varias direcciones es más que suficiente Si no sabes que jugadas hacer rápidas y sencillas en la descripción te dejaré un video bastante bueno que te ayudará en este punto Número 7 Entrena cada vez que puedas La única manera y la realidad de mejorar verdaderamente es agarrar tu balón Salir al campo o a tu patio y practicar en aquello que quieras pulir y en aquello que falles Tu confianza la tendrás a tope y no habrá miedo de por medio al encarar al oponente De 10 a 15 minutos al día en tus ratos libres es más que suficiente para notar una buena mejoría Y bueno chicos espero les haya servido este tutorial y puedan aplicarlo en sus partidos de fútbol Me gustaría saber su opinión de que otro tema les gustaría que habláramos en este canal Síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido bastante chido que no quiero que te lo pierdas Me despido amigos soy tu amigo el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye Chau Chau